Después de su rotundo éxito en tres conciertos en el Mandalay Bay Garcino de Las Vegas y dos exitosas giras por toda la Unión Americana, regresa Carlos Daniels con su nuevo tour, con todo y mi tristeza, homenaje a Juan Gabriel rindiendo un sentido y emotivo homenaje al gran divo de Juárez, Carlos Daniels con todo y mi tristeza, tours, homenaje a Juan Gabriel un derroche de emociones, sentimiento, euforia y entrega total, Carlos Daniels con todo y mi tristeza, tours, homenaje a Juan Gabriel Nashville, Tennessee, sábado 6 de octubre, 7pm